Y ahora Iniesta Cristiano Ronaldo Pique con el esférico Acco ha dado suerte desde mucha distancia y ha marcado con Chicharro Acco hacía tiempo que no había un gol tan desde lejos Manolo, tu bicho ha vuelto a hacer de las suyas Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos Este gol merece que le echemos otro vistazo Neymar con la pelota El equipo real se hace con la pelota